Y le damos la bienvenida a ella, la más jovencita del programa, Delfi Fausone. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pachi, ¿todo bien? Contame, anduviste por la expo carrera que fue hace unos días en La Unlar. Sí, estuvimos viendo un poco qué onda la expo carrera que era. Y bueno, Fede Salaya nos estaba contando qué onda, qué se va a ver en esta expo. Y bueno, nada, conociendo un poco a los pibes que se animaron a participar. Veamos el informe. Estamos en la expo carrera con Fede Salaya, que es el coordinador académico de la SAE. ¿Cómo estás, Fede? Bien, muy bien. Bueno, contame un poquito cuál es la dinámica de esta exposición. Bueno, la dinámica es en que consiste que en tres días los estudiantes de la ciudad y zonas cercanas, como por ejemplo Patia, San Agasta, se acerquen a conocer las carreras en esta que estamos presentando, donde están preparados con docentes, graduados, estudiantes avanzados que les van a mostrar y contarles sobre los perfiles profesionales, los campos laborales, los posibles doctorados, especializaciones dentro de cada carrera. Y lo que sí son, por ejemplo, en las carreras de salud, las prácticas, que a muchos les interesa y les llama la atención por eso. Contame un poco cuál es la respuesta de los pibes que vienen por ahí a conocer cuál va a ser su carrera. Y bueno, muy buena. Los chicos tienen muchas dudas. Desde la segunda oportunidad que vienen a la universidad tuvieron una visita guiada, que fue un periodo que hicimos de un programa vincular del Ministerio de Educación Articulado con la UNLAR, que duró un mes y medio, en el cual pudieron conocer las carreras, el plan de estudio, qué son las correlatividades, un alumno regular, todo lo que tiene que ver con la vida académica. Bueno, y ahora van a conocer, sí, la parte ya de lo que serían los oficios como profesionales. Les sirve. Los chicos salen contentos, salen más decididos, llevan algunas ofertas académicas de otras carreras que les interesan y tienen dudas porque, por ejemplo, cuál es la diferencia entre medicina y enfermería, serán parecidas las que están definiendo cada uno. Y, bueno, ese tipo de cosas les sirven. Estamos con los chicos de Cole 1 que le vamos a preguntar, ¿ya saben qué quieren estudiar? Y algo en mente tenemos. Yo me guío más por arquitectura, que me gusta mucho hacer plano, dibujo. Y, bueno, estamos indecisos, pero nos tenemos que decidir rápido porque nos quedan menos de cuatro meses para terminar la secundaria. ¿Vos, Lucas, qué querés estudiar? Ya decidí estudiar medicina porque es una linda carrera de la salud y la Universidad Humar es una de las mejores universidades que puede aprender medicina. ¿Hace cuánto que vivís acá, Lucas? Hace dos años que estoy viviendo en la Rioja. Bueno, chicas, ¿ya saben qué? ¿Quieren estudiar? Sí, yo voy a estudiar medicina y yo ingeniería civil. Uy, ingeniería civil, ¿qué es? ¿Por qué te gustó ingeniería civil? Es como una locura. Me gusta de los ingenieros porque para mí son genios en el sentido de que ellos tienen que innovar. O sea, innovan, crean cosas nuevas para satisfacer la necesidad de nosotros con personas. Digo, es que todo porque amo los números, me encantan los números. Bueno, chicos, ¿ya saben más o menos qué quieren estudiar? Sí, yo quiero trabajo social. Trabajo social, ¿y vos? Oficial de policía. Oficial de policía, buenísimo. Y fuera de lo que ya están decididos que quieren estudiar, ¿tienen alguna otra carrera en mente o les interesa saber algo más? Sí, a mí, astronomía. Astronomía, uy, ya igual las dos cosas. Y yo, un profesorado de matemática. Estamos en el módulo de sociales, vamos a conocer qué carreras nos ofrece un largo. Estamos con Micaela en la licenciatura de trabajo social. Contame, Mica, ¿qué es lo más lindo de tu carrera? El poder ayudar, el trabajar con la gente. La carrera es muy práctica. Podemos empezar a practicar, entrar en terreno, poder ayudarla y tratar de sacar lo mejor de ella y potenciarse en sí. Está muy bueno. Estamos en el stand de comunicación social con Franco y Fer, que nos van a contar un poco qué es su carrera y qué es lo más lindo que tiene su carrera. Y mirá, la carrera tiene muchas cosas lindas. Cada año te sorprende más, cada año es una propuesta nueva. Tenés en primer año lo que es gráfica, es un desafío grande a final de año hacer una revista. Aunque parezca difícil, termina siendo muy bueno, muy fácil. En segundo año tenemos lo que es radio, tenemos el programa En Boca de Todos, que está hace 13 años ya. Y en tercer año ya tenemos lo que es producción televisiva. Así que es muy variada la carrera. Contame, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera? A mí lo que más me gusta es la radio, sobre todo. Les comento que voy a ser la conductora en Boca de Todos, así que pueden escucharnos por la 90.3 los días viernes de 2 a 4. Pero qué bien esos estudiantes de comunicación social al final que pasaban el chivo. Sí, buenísimo. La verdad que muy variado todo lo que fue la expo carrera. Muy piola la actitud de los chicos, comándose, explicándole a todes. Había muchos, muchos secos. Y bueno, también remarcar la importancia de, como estudiantes, pedirle a los directivos que nos permitan venir a conocer la expo carrera que se hace todos los años. Y es alta oportunidad para que veamos qué queremos estudiar. Porque uno llega a los 18, 17 años y te dicen, bueno, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Sí. No sé. Bueno, está buenísimo para conocer qué hacemos, ¿no? La verdad. Y hay mucha información disponible, Delfi. O sea, son pocos días de expo. Y está bueno si pueden venir desde antes, por ejemplo, cuarto y quinto año, los últimos años. Está bien que vengan a la expo porque es mucha la información. O sea, que dos años pueden tener fácil para pensarlo. Claro, y sobre todo porque estamos en un momento en el que nos precarizan a los adolescentes, a los estudiantes, absolutamente todo. Que nos den por ahí un salvavidas es fundamental. Había muchos chicos que por ahí no sabían qué querían hacer. Y es algo fundamental para, bueno, no decaer en esto de no estudiar, ¿no? De dejar la universidad, de dejar los estudios. Que es una opción, pero está buenísimo también por ahí seguir educándonos. Y poder elegir. Y poder elegir, exacto. Eso es lo más importante de todo. Y estuvimos, seguimos igual viendo más carreras. Conocimos, sí, todos los departamentos, todos los módulos. Estuvimos viendo varios stands, así que podemos seguir viendo y disfrutando lo que fue la expo carrera. Muy bien, lo vemos. Estamos en el módulo de salud y vamos a ver qué carrera nos ofrecen. Estamos con alguien que está en cuarto año de medicina. Bueno, contame, ¿qué es lo más lindo de tu carrera? Bueno, lo más lindo de nuestra carrera es que podemos llegar a la parte humanitaria. Puedes decir de que podemos salvar una persona. Estamos en el módulo de exactas y vamos a ver qué tienen para ofrecernos. Estamos acá con Ángel y Emanuel que nos van a comentar un poco qué están estudiando. Estamos estudiando Ingeniería Mecatrónica. Estamos acá en los últimos años y estamos exponiendo todos los proyectos que se hicieron en la carrera durante todos estos años. Buenísimo. Acá vemos una especie de robot. No sé muy bien cuál sería la palabra técnica. ¿Me pueden comentar qué es, qué hace, cómo lo programaron? No sé si ha sido así. Bueno, este es uno de los kits de robótica que trajimos en el último año, que es para aprender a programar sistemas embebidos. Con este hacemos prácticas de programación en bloques y también código limpio, código C. sirve para varias materias y para introducirnos, para no solo, no, hay veces que no contamos con los materiales y esto aquí nos ayuda a potenciar, digamos, a solucionar ese problema. ¿Qué es lo más lindo que tiene su carrera? Lo más lindo que tiene la carrera, a nuestro parecer, es el amplio grado de conocimiento que se puede adquirir porque es una combinación de lo que es la electrónica, la mecánica y el control para hacer todo lo que es la robótica en sí, que es lo nuevo que se viene ahora. Estamos en el módulo de Humanas. ¿Puede ser que este sea el departamento más artístico? Vamos a verlo. Estamos en el stand de licenciatura en Letras con Cintia, que nos va a contar un poco en qué consiste la carrera. Bueno, primero el stand es del profesorado y la licenciatura en Letras. Están las dos orientaciones, eso es lo que brinda la carrera. El profesorado, por un lado, tiene un enfoque hacia la enseñanza de la lengua y la literatura y en el caso del título de nuestra carrera, te habilita tanto para dar clases en el nivel medio, es decir, escuela secundaria, como superior, terciario o universitario. A diferencia del profesorado, la licenciatura tiene más una perspectiva de investigación literaria o lingüística. Buenísimo. Y contame, ¿qué es lo más lindo de esta carrera? Muchas cosas. Bueno, por un lado es encontrarse con el placer que, digamos, que involucra la lectura, leer literatura. Bueno, pero no solamente eso, sino también todo lo que es la escritura académica, conocer bien los textos académicos, por un lado en la licenciatura. Y después, con respecto al profesorado, encontrarse con justamente lo que se enseña en lengua y literatura en los niveles que te había nombrado. Estamos en el stand de Historia con Brian, que nos va a hacer jugar a un Preguntados de Historia. Contame, ¿cuál era mi pregunta? Tu pregunta es, ¿quién es el último Virrey del Virrey Nato del Gía de la Plata? A. Juan José Paso. B. Cisneros. O C. Felipe Quinto. Cisneros. Señores tambores. Muy bien, amiga. Neaunlar, ¿hay alguna forma de que yo venga a orientarme un poco con lo que va a ser después mi vida universitaria? Sí, sí. Bueno, durante todo el año la SAE está preparada para informarlos sobre las carreras, la inscripción, cómo son los cursillos y demás. Y también, por Secretaría Académica, ofrece orientación vocacional un ciclo que dura dos meses, son ocho clases, una clase por semana de dos horas, para que los chicos puedan hacer una batería de test y descubrir cuál es su posible profesión. Buenísimo. Muchas gracias. Expo Carrera en la UNLAR. Si tenés dudas y no sabés qué vas a estudiar el año que viene, podés sumarte a conocer todas las carreras que UNLAR te ofrece. Muchas gracias, Fede. Muy importante, Delphi, esto de que a pesar de que ya pasó la Expo Carrera, todavía hay una dirección de orientación vocacional que está abierta todo el año. Sí, que es gratuita, que es lo más importante. Es muy copado esto de poder hacer un proceso de orientación para saber realmente qué es lo que uno quiere estudiar, uno desea estudiar, siempre buscando los gustos de cada pibi. Y bueno, nada, animarse a venir, acercarse. Por ahí uno, cuando es chico, dice, no, ni en pedo, me meto en la UNI, qué miedo, hasta dentro de tres años no voy a ir. Pero no, está bueno por ahí sumarse, también hacen varias charlas, también está bueno. La verdad que para sumarse y conocer siempre... ¿Te gustó? Sí, me gustó, me encantó la Expo, fue divertida. Conocí un par de carreras que por ahí no conocía, ahora ya no sé qué voy a estudiar, no, estoy muy decidida con la que sé qué voy a estudiar, mamá. Así que bueno, muchas gracias a todos los chicos que se coparon en hablar, que eso es fundamental, repiola a todos. Y bueno, hagan ustedes por el espacio. Gracias a vos, Delfi, por este informe. Nos vemos el miércoles que viene. Sí. Nosotros vamos a una pausa, ya viene nuestro humorista estrella, Rodolfo Roberto Ramírez Robles, después de esta pausa.